¡Mencho! ¡No, Mencho! ¡Mencho! ¡Ya dejo los dientes! ¡Soy pobre, pero en cada vida! ¡Mencho! 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 ¡No! ¡Ya no quiero los dientes! ¡Mencho! 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 ¿Qué me pasó? Y aquí soy yo, ve. Escarbando, supuestamente que estoy morido, si yo no estoy... ...murido, dijo, si yo estoy en vida personalmente. No hay que corriendo, no lo asusté, el susto se va a morir. Y ven como dicen, para que al ver a uno de repente si creen que uno... ...ha murido, dijo, dicen que tal vez uno pueda asustar. Pero no, hay que asustar, digo. Solo porque le hablé y yo, erré en esto. Que mejor lo hubiera tocado. Y le hubiera quitado el sombrero y con el sombrero de él lo hubiera corrido y con el sombrero de él. Pero bien, ya cuando lo pensé ya fue tarde. Pero bien, ya se asustó. ¡Pobrecito! Y yo platicar con él quería, dije yo. Porque de todas maneras, dije yo, voy a platicar con él. Vino que escarbando estaba. Yo pensé, yo dije primero si Zuko estaba saltando, pero no. Vino que ahí estaba escarbando, o que la tumba, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero que le pasaba, ¿no? Está se corriendo a ir a seca y va. Yo ahí venía en carrera detrás de él. Pero yo creo que lo que quería es platicar con él, dijo. Pero como no es puro, pues bueno. A ver, bueno. ¿Qué tengo que hacer? Ya me he vivido. Pero supuestamente puede decir que tal vez fue espanto. Porque por lo que él decía, yo estoy murido allí, estoy enterrado. Y eso le va a decir a él que ya está miedo, le va a dar ya pasar ahí en la zona. Ya no vuelve a llegar. No, porque si algún día llegara, pues platicarán con él. Porque yo estoy meando. Porque algunos me han visto, otros no me han visto así en vida. No creen que estoy murido, pero así es. Vaya es que ya estuvo ahí. Si me da miedo. Eso. Yo riéndome de la vida de él y él asustado. Voy a hacerse los baños allí. De esta manera me voy. Pero sí. Es una pena la que le he pisado. No sé qué ha dado a Cristo así. No. Pensaba que su papá había echado eso. Me gustaba un poquito. Es porque. Este. Ambió a Cuba. Ay el viejito. El viejito. Sí. El viejito. Sí. Porque como todavía está vivito. Y yo dije yo. Será que se murió el solito de mi. No. Nada más. Nada más. Nada de eso. Ya está viviendo. Es lo bueno. No fui. Pero el único. Chambroso. Es lo que. Ah. Usted dice. Aquel hipote. Ese que yo. No me gustó. Porque le puedo decir a usted. Ve. Chambroso. Porque él decía que lo había matado. Que él lo ha matado. Y para decirle que después. Que yo estaba. Triste. Después. Yo estaba bien triste. Llegó. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Pidiéndome. Felicidad. Porque la miraba a usted. Triste. Porque él hace lo que le gusta. Es lo que le gusta. Ahí está él. Feliz de la vida. Complacido. Ahí está. Qué gorda está. No. No. Mejor no. Porque es bueno. Es la receta. Es la buena. Es la buena. Es la buena. Y lo bueno es que. No se respire el alma de Menchito. Ay sí. Ya su alma ya no. Ya está. Ya está. Este ya es aire puro. 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 Mira puro pero no contaminado. No se ha dado cuenta de algo. ¿De qué? Se mira. Ya hay allá en el mar. Sí. Ay. Bañándome. Ya me imagino. Usted no quisiera ir. Ay. ¿Cómo que no? Yo que no conozco el mar. Y lo moja uno. Ah. Eh. Yo como. Nunca he ido. Como. Dejo papi que ya la llevas. No. No hay usted tampoco. Ni yo no he podido ir. Sí. Y digo yo que esta agua es el bonito porque. Como es. Igual que tú. No lo ríos. Ajá. Igualito. Dicen que. Dicen. Pues como nos conocemos. Vamos a ir a conocer a nosotros. No se toco el agua. Hay que ir a hacer el barril de agua para beberlo. Ajá. Para copar esa agua. Como el de mar. El de mar. El de mar. Puede ser bien fresquecita. Ajá. Y bien. Yo digo que. Entonces. Usted ya tuvo el desagradable momento de encontrarse a ese hombrecito. Sí. Siempre que le gusta andar molestándola a usted. Sí. Pues sí. El desagradable es bien dulce. Porque hay tantos ríos que le llegan. Es el agua dulce. Ajá. Eso es el dulce. Y está pura hueco. Con mi me gusta. Yo quiero ser. Bueno. A ver. Es bien dicho. Sí. Ay. No fíjense. No me he visto. Gracias a Dios. Yo no he tenido ahí el. El mal momento de encontrarme. No. Yo sí. Yo ligerito. Yo soy de unas personas que a mí no me gustan. Ya no me molestando. Yo ligerito a mi altero. Ay. Como que no. Y yo así. Ay. Yo no le atino. Yo tiro patadas y de todo. Pero cuando ya ando contenta yo soy otra también. Sí. Ah. Soy el último entonces. Al último. Ay. Y la palabra del. Dice Dios. El. El. El abuelito. Y a mí se me ha quedado el de la aquella que solo con los dos deditos. O sea. Ya. Se me quedó. Y yo de la piel. Sí. De la otra. Ya es. Ya es. Ay. Hay que olvidarlo de todo. Hombre. Hay que tener una tranquilidad. Respir. Concéntrese. Ya. Sin alma de Carmelo. Ya. Ya. De Carmelo. De Menchito. De Menchito. De Menchito. De Don Menchito. Pero yo me pregunto. ¿Por qué ese Menchito se hizo pasar como muerto? O lo mataron. Y revivió. Ay. Como hoy las cosas como son verdad. Yo no entiendo eso. Como es que esta muerto. Y esta vivo. Y esta vivo. Por eso es que este es un rompecabezas. Y nosotros no lo vamos a poder armar porque no lo hemos encontrado. Y ni me quiero encontrarlo porque me va a dar miedo. Porque el viejo es el más allá. Los vientos putos regados. Eso nos va a agotar ponerse. Si. Es así. Nos vamos. Ay. La verdad. Esperen. Me voy a asustar hombre. Anda tan. Yo no sé qué. 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 Mi vida. Mi familia. Por ahí. Porque a mí no vas a encontrar tu barco raro. Pero nunca lo piense quedar. Eh. Que me trae las cosas. ¿Qué le pasa? Que te pongo. Es raro. Que te pongo. No 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 te pongo. Pero si te pongo. Yo soy en duda por esta zona. Solo por aquí. Ando. En busca de un trabajo. Porque me dijeron. Mi papá. Yo voy a matar la familia. Y me voy a buscar trabajo. No te pongo. Yo soy yo. No te pongo. No te pongo. Ay. Señor. Señor. ¿Por qué me pones? Si estás por ahí. No te pongo. 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 ¿Y qué le pasa pues? No te pongo. No sé. Si estoy soñando o que. ay Dios dice que esta es de uno soñado caminando despierto solo en mi lugar dormido soñamos No sé ni cómo es. ¿Cómo le puedo dar la mano? Mucho gusto, no sé. Bueno, no voy a decir cómo me dicen. ¿Qué es. ¿Qué es la sensación de la Suppes? ¿Qué es el clima pero tú no sé? No sé si. No sé si te quedas, no sé si te quedas. Sí, sí... No sé si te quedas. Yo no me han ver la cara de ningún desconocido. Mi mamá me dijo, mira, andate a buscar trabajo por ahí, donde la familia Jiménez me dijo, y a usted lo que quiere. Venga, pues no hay más leyes, venga, platiquemos. A usted no me dijo ni cómo te llamas. Yo me llamo, dale, dale. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Tienes suerte? Sí, pues. Yo solo soy amanecada. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy única en este lugar. ¿Despo le regalo un abrazo? Le regalo un abrazo. ¿Qué wass? Ay, espera, más allá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A mí nadie me anda abrazando, yo me voy. Solo gente rara encuentro en estos caminos. A vos te andaba buscando bolas de pelos. ¡Dámelo, llave! ¡Chica! ¡Dímelo, pues! ¿Qué quieres que le dé? ¿Qué me anda corriendo? Yo corriendo. ¿Qué me anda corriendo? ¿Por qué no me da mi parte? ¿Qué parte? Del negocio que vamos a hacer en la mañana. Mira si... ¿Ah? Esto, ve. La Tolola. El negocio, el negocio. Es que... ¡Ah! Y la gran venda que me había puesto en la cabeza. Media casita. ¡Chola! No sé de qué negocio me está hablando. El bicho. ¡VAjá! Sí, no sé de qué manejó. ¡Mensurillo! 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 ¡Está muerto! ¡Mencho! ¡Mencho! ¡Viene Mencho! ¿Se ha muerto? ¡Mencho! Yo le quería quitar los dientes de niña. ¡Mencho! 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 ¡Ah! Y ese supoye lo va a llevar. ¡Mencho! ¡Mencho! ¡Va a llevar luego! ¡Va a llevar luego! ¡Mencho! 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 ¿Lo va a llevar? Sí, yo sé, yo sé que ahí. ¡Mencho! ¡Mencho! ¿Será que ha dormido? ¡Estaba sin la pula por ahí! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo encarvando y las tumbas ahí! ¿Qué es lo que quería hacer? ¡He sacado los dientes! ¡Mendero! ¡Mencho! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Mencho! ¡Mencho! ¡Ahí viene! ¡Lo va a llevar! ¡Y él le sacó los dientes! ¡No! ¡¿Se lo va a llevar? ¡No! ¡Se lo va a llevar! ¡No! ¡Carmelo! ¡No! ¡Qué tipo de lule! ¡No! ¡Mencho! ¡Mencho! ¡Ahí viene! ¡Lo va a agarrar! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 ¡Nosotros estamos conscientes! ¡Mencho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¿Por qué? ¡Pues! ¡No! ¡Carmelo! ¡Ven! ¡Carmelo! ¡Yo lo vi! ¡Ahí viene detrás de mí! ¡Sí! ¡Y a seguirlo a usted! ¡Y yo toqué el sombrero de él! ¡Oh! ¡Ya está marcado! ¡Ya! ¡Ya, ¿estó el sombrero pues? ¡Entonces sí va a llevar fuego! ¡Sí! 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 ¡Se lo va a llevar! ¡Esto te vas a ir mi nave! ¡Carmelo! ¡Para el planeta socturno te vas a ir desgraciado! ¡Ahí vas a ir a parar! ¡Demelo! ¡Usted no le da miedo pues! Esto nos da cierto miedo porque como nosotros no hemos andado tocando ni la tumba de él ¡Ey! Mejor me viene a ver mi carro haciendo otra cosa pero... ¡Ey! ¡Ah! Usted se creyó lo que dijo Neva Y él dijo que estaba muerto y yo lo voy a buscar y si ahí está la tumba ¡Ahí está! ¡Tú una cruz tienes! Sí, es la cruzita así, siempre le lleva flores pues como era un gran descharada Y también se iba a casar a la esposa de ciertas personas con otro ¡Armelo! ¡Ey! ¡Ahí vamos! ¡Miro! ¡Mejor está ahí en tierra! ¡Un mollo en la tierra! ¡Pues bueno! ¡Carmelo! Regresaste, ya no quiero tus dientes ya ¡Usted pese a un palo y tírese así, ya píqueme! ¡Con eso me perdón, Carmelo! ¡Eso se va a alivianar usted! ¡Carmelo! ¡Vaya a conseguir un agujote y ponga una buena guarapeta! ¡Si anda pito! ¡Si anda pito, dénoslo! ¡Ese mecho lo va a dejar en la banca rota! ¡Carmelo! ¡Esto tiene razón! ¡Pásele! ¡Ese mecho! ¡Ese mecho! ¡No, Carmelo! ¡Ese me lo va a llevar! ¡Se me lo va a llevar! ¡Se me lo va a llevar! ¡Se me lo va a llevar! ¡A mí me quería dar eso! ¡Ya le tocó el sombrero! ¡Está muy bello, Carmelo! ¡Ya le tocó el sombrero! ¡Ya le tocó el sombrero! ¡Llevelo mejor! ¡Ya me voy! ¡Váyase! ¡Así le agarras ruedas! ¡Ven! ¡Ven la cara que anda! ¡Ahí viene! ¡No, mincha! ¡No! ¡Puro conejo luciado le haces! ¡Pásele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pásele dime lo que me toca a mí! ¡Juanito! ¡Sí le voy a dar a la cara, ve! ¡Pá! 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 ¡No tengo que ir! ¡No ya los alivianos con 10 pesos, Ramón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba acá! ¡No otros que van a entrar al boxer, lo andaban! ¡Pero ahí el güey ha hecho el que se lo elegió! ¡Sí! ¡Cómo va allá! ¡A la orina con buchera a nosotros, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pá! ¡Deme mi parte, hombre! ¡Ey! ¡Y no, Ramón! ¡No! 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 ¡No!